Los felicito al equipo, porque tiene una mirada moderna de lo que el ciudadano quiere, que es el peatón, la electromovilidad, tener menos vehículos, tener cada día más relación con el medio ambiente. Y obviamente que, como yo soy intendente de ocho años, estábamos hablando de las obras que estábamos faltando. Y bueno, estamos tratando de ver esta avenida, hablando de acá hasta la quebrada de Moreira. Ah, en la segunda etapa del santuario, yo creo que, como bien decía, que ya comenzó, que como bien decía el padre Gustavo, es un lugar, digo, mágico, la gruta, pero también es un lugar que la gente viene y encuentra la paz, que no hay que tener, digo, no digo miedo, pero sí el turismo religioso existe en el mundo, en todos los santuarios, y que se genera una economía y que ayuda a todas las catamarqueñas y a los catamarqueñas y nuestra Virgen del Valle, que bueno, lamentablemente no pudimos festejar los 400 años, porque cuando comenzó la pandemia, me acuerdo, porque lo primero que tuvimos que clausurar fue, por el dengue, pero sobre todo por esta pandemia, los festejos, los 400 años del hallazgo. Pero bueno, yo, van a encontrar un gobernador amigo, un presidente, Alberto Fernández Amigo, porque se está haciendo con recursos nacionales, también la segunda etapa del santuario. La pandemia ha demorado, porque esto estábamos por inaugurar, Gustavo, el año pasado, el 8 de diciembre, pero la gente ha trabajado, los empleados municipales, las empleadas, la gente de salud, todos han trabajado y han podido, o hemos podido, digo, llevar adelante de una muy buena forma lo que ha sido este año, este año y medio de pandemia. Pero también hay que rescatar las cosas positivas que nos dejan esto que ha pasado. Yo creo que en un mundo mejor, en un mundo que se empieza a valorar cosas que tal vez las teníamos olvidadas, muchas relaciones familiares, muchos padres y madres empezaron a enseñarles a los hijos y ellos, eso antes no sucedía. Y este mundo, digo, virtual, y este mundo del trabajo virtual y del trabajo o la presencia virtual va a generar también que mejore el medio ambiente, que la gente tenga que viajar o trabajar dos o tres días en su casa y dos o tres días en la oficina. También un mensaje para los feriantes, que también ellos han sufrido este proceso de año y medio y bueno, lo hemos ayudado desde el municipio, lo hemos ayudado de la provincia, como también a los empleados gastronómicos, también lo hemos ayudado a los empleados turísticos, a la gente del turismo, a todos lo hemos tratado de ayudar en este momento tan complejo, pero yo digo que hay que sacar las cosas muy buenas que nos va a dejar la pandemia. Así que solo felicitarlo, me alegra mucho que tenga una hermosa posta acá, cada noche pasamos de noche y le digo, bueno, ¿por qué no inaugura de noche? Porque, bueno, estaba muy linda la iluminación, que la gente es más seguro. Y la verdad que toda esta seguridad tiene que ver también con cuando la gente se apropia de la obra. Cuando uno ve acá a la gente de día y de noche también que viene a tomar mate, como decía Gustavo, es porque uno queda conforme con la obra, porque la gente inclusive se apropió antes de inaugurarse la obra. Así que vamos a trabajar en conjunto, tenemos el 4 de septiembre la beatificación de Feynman-Mertesquieu, que nos tenemos que preparar y creo que vamos a tener una situación mucho mejor en cuanto a la salud. Gracias.